Muy buenos días en los espectáculos, regresamos al escándalo de Cristian Nodal, y es que tenemos, vean nada más, si esa es la denuncia que Universal Music le hizo a los papás de Cristian Nodal, y es que cuando firmaron, Cristian era menor de edad. Sí, lo que usted está viendo son recibos de anticipos de pagos de videos, que ellos realizaron algunos pagos en dólares, otros en pesos, por ejemplo, seiscientos once mil pesos, otros eran de catorce mil y cacho de dólares, ahí ellos están presentando esto, que dicen que hay canciones de Cristian Nodal que les pertenecen a ellos, a Universal, porque ahí está firmado, ahí está el contrato. Es por eso que ayer Cristian Nodal dijo, a ver, ¿qué está pasando? Ahora ya soy mayor de edad, tengo que checar qué va a pasar, y llegó a la fiscalía, sí, ahí está, gordo y flaca, ahí lo captó, de entrando a la fiscalía, que por cierto, lo dejaron entrar una hora antes, para realizar todos los trámites, él iba acompañado de sus abogados, y dijo, a ver, yo quiero analizar, leer, y saber a detalle qué es lo que está sucediendo con esta denuncia, recuerden que Cristian Nodal ya no está con Universal Music, que fue su primera casa disquera, ahora está con Sony Music, a ver qué es lo que va a pasar con sus canciones, porque si esto puede ser más grave, Cristian Nodal en algún momento no podrá cantar sus canciones, esas de tanto éxito que ha tenido.